¿Qué es el GPDR? El GPDR en sus siglas en inglés es el nuevo Reglamento General de Datos de la Unión Europea que da más control a las personas sobre cómo se utilizan sus datos personales. ¿Cuándo entrará en vigor? El próximo viernes 25 de mayo y se aplicará en todos los países de la Unión en sustitución de sus leyes actuales. De esta manera la Unión Europea unifica todos los reglamentos y facilita que las empresas no europeas cumplan estas normas. ¿Qué datos serán protegidos? El abanico de datos que la ley considera personales se ha ampliado y recoge desde el nombre, el teléfono y la geolocalización a la orientación sexual, el estado de salud o los ideales políticos de cada usuario. ¿Y en qué me afecta? A partir de ahora el usuario tendrá que dar un consentimiento explícito para que las compañías puedan usar sus datos. Además podrá exigir su eliminación. Y las empresas por su parte tendrán que justificar qué datos tienen y para qué los utilizan. ¿Qué pasa si una compañía no cumple con la normativa europea? En ese caso la multa podría llegar a los 20 millones de euros.